Ando borracho Nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó todo de ti, da mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Y te quise que yo es lo mismo que te quiero Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adorarías Esa gitana adivinado, pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Mi corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres, si ahora me extrañas Yo, yo te abandono para estar parejos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos